Primera sangre Saca blindada activada Regeneración acercándose Regeneración aparecida Llega una runa demoníaca Regeneración soltada Runa demoníaca aparecida Regeneración soltada Regeneración soltada Regeneración soltada Regeneración acercándose Regeneración aparecida Regeneración soltada 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 ¡Gracias! 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 Rapidez asercándose Rapidez aparecida Luna de boleta aparecida Merodeador aliado ha aparecido. Rápidez. Rápidez soltada. Rápidez. Quedan dos minutos. Demonio aliado muerto. Os echador enemigo ha aparecido. Ha terminado la posición moníaca. Eta es un minuto. Rápidez africándose. Rápidez aparecida. Quedan 20 segundos. Tiempo. Tiempo ha agotado. Victoria por poco